Empresas privadas como Chilu Pharmaceutical son la médula espinal de las actividades de importación y exportación de Hainan. Localizada en la zona de desarrollo industrial y tecnológico nacional de Haikou, la compañía es pionera en su provincia en obtener la certificación dual por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Hasta el momento ha exportado 16 tipos de productos de preparación a granel. Gracias a la continua implementación de una política de beneficios dentro del marco del Puerto de Libre Comercio de Hainan, los costes operativos se han abaratado de forma significativa, activando un incremento de inversiones en investigación farmacéutica, desarrollo y producción. Este año hemos importado equipamiento e instrumentos por valor de más de 56 millones de yuanes, lo que supone un ahorro de más de 3 millones en aranceles. Nuestras exportaciones de este año se han mostrado sólidas. El montante del año pasado fue menor que 200 millones de yuanes, mientras que anticipamos que el de este año sobrepasará los 300 yuanes. Hay más empresas disfrutando de los beneficios de estas políticas en Hainan, como una nueva compañía de materiales petroquímicos que se ha establecido en la zona de desarrollo económico de Yampu. El volumen de importaciones y exportaciones de esta compañía durante los primeros 11 meses del presente año ha alcanzado los 9.400 millones de yuanes, y se espera que sobrepase los 10.000 millones de volumen en el total de todo el año. Nuestra empresa importa principalmente para xileno, etilenglicol, carbón y otras materias primas del sudeste asiático y de Oriente Medio. También importamos equipamiento de Europa y Estados Unidos. Nuestras exportaciones básicamente consisten en plástico PET que enviamos al sudeste asiático, Oriente Medio y el norte de África. Como empresa participante de las políticas piloto de Hainan, hemos experimentado de primera mano la conveniencia de la optimización del procesamiento automático de licencias de importación, reduciendo el tiempo de solicitudes y mejorando la eficacia en la aprobación de bienes en aduanas. Según las estadísticas de la aduana de Haikou, en los primeros 11 meses del presente año, el valor total de las importaciones y exportaciones de bienes en Hainan sobrepasó los 210.000 millones de yuanes, suponiendo un incremento interanual del 15,5%. En específico, las exportaciones se acercaron a los 67.000 millones de yuanes, un incremento del 4,7%, mientras que las importaciones exceden los 140.000 millones de yuanes, mostrando un crecimiento del 21,6%. Durante los primeros 11 meses, el número de socios comerciales de Hainan se ha aumentado en un 8,5% comparado con el mismo periodo del año pasado, alcanzando los 191. Entre ellos se encuentran los países socios de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con los que el volumen comercial superó los 100.000 millones de yuanes, suponiendo un incremento del 20,5% y un 48,9% del total. El aumento de importaciones y exportaciones a los países participantes de la iniciativa de la Franja y la Ruta está mejorando, probando la continua expansión de las asociaciones de comercio exterior de Hainan. CGTN en español.